hoy te voy a enseñar o presentar un review del mejor sistema que para mí es bastante bueno para diferentes arquitecturas o diferentes computadoras como tal ese sistema se llama en the board o es es una distribución de linux basada en h linux una de las mejores distribuciones que para mí son bastante buenas porque porque tienen una comunidad bastante buena y que por otro lado tiene algo que se llama wiki algo que se llama parecido a la wikipedia por parte destinado hacia el sistema que vas a encontrar todos por así decirlo con los tutoriales correspondiente a este sistema los sistemas basados en h linux porque cuando cuando buscamos algún sistema basado en linux debemos buscar una distribución que esté basada o sea la distribución madre como tal o una distribución que esté basada en una distribución que sea bastante buena y que tenga por así decirlo un ok una comunidad puede detrás de ella y lo primero que vamos a darnos cuenta y que el sistema como tal consume muy pocos recursos todo lo que el sistema es muy optimizado basarse en archi linux es basarse en una de las mejores distribuciones de genio link si sabemos que archi linux es una distribución es más compleja por así decirlo pero qué pasa con distribución tiene todo lo bueno de archi linux pero tiene una interfaz gráfica bastante buena lo primero es lo que consume de gran sistema abierto con varias cosas que consume 1.7 gb eso es como un 30 por ciento de las ram porque en la mirada en ese 4 gb de 8 gb pero y las aplicaciones y que trae sistema las aplicaciones y que trae sistema sí y también las configuraciones son un poquito limitadas son limitadas porque es literalmente lo que un usuario promedio y un usuario avanzado podría utilizar porque ese sistema para pintado hasta computadoras antiguas y también por otro lado a usuarios promedios y usuarios y cualquier persona o cualquier cosa podría configurarla por ejemplo el tema todo lo que tiene que ver con personalización y se puede cambiar literalmente todo existiera para mí me gustó bastante porque porque lo que trae el sistema son cosas mínimas lo que pasa sistema son es algo muy mínimo lo que pese sistema son menos 2 gb es bastante bueno y que si sea ps2 gb quiere decir que cualquier computadora se puede por así decirlo mover con ésta y aquí pasamos a los requisitos por eso requisitos para instalar el sistema bueno tendiendo sigas de germán 30 y que almacenamiento un procesador de 64 o 32 blogs por lo general son 64 que es recomendable pero no como tardar hace 15-20 años podría correr el sistema como una computadora actual porque porque el sistema se adapta bastante bien es una distribución que está basada en art linux y art linux también se basa en darle una segunda vida una computadora computadoras antiguas y computadoras actuales para salirse que se yo de windows porque windows a veces entorpece lo que es el sistema como tal pero que tiene que ver por ejemplo a lo que me gusta decirse más que el sistema tiene varias áreas de trabajo lo que podemos ver en esos cuadritos abajo cerca de la hora y ese tipo de cosas esos cuadritos podemos dividir como que la la pantalla por así decirlo en cuatro partes cuatro partes por ejemplo un escritorio podemos tener que obv está abierto al 100% que otra pregunta por ejemplo firebox o cualquier programa abierto en cuatro diferentes halles de trabajo lo que existe en que por ejemplo si quieres tener una trabajo para que para ofimática otra para navegar en youtube otra para que para para tener simplemente la tinta la terminar abierta o ver los recursos cómo se va consumiendo de agrar eso es bastante bueno a mí me gustó eso en específico lo que tiene que ver con la parte de que ese sistema se adapta al usuario no como que el usuario se adapta el tema por lo general vemos esto que el usuario se adapta el sistema pero aquí el sistema lo puedes adaptar hacia el usuario eso me gustó de ese sistema en esencial el sistema se ve bastante bien premio las configuraciones aquí no podemos ver gran cosa configuraciones pero es lo que literalmente utilizas en una configuración o menos quizás hasta las configuraciones del sistema se mueven bastante fluida cabe sacar que mi computadora nuestra computadora actual con potentes con componentes muy potentes que cualquier computadora podría pasar esta en cualquier tipo de acciones de requerimiento y mira como el sistema teniendo en cuenta que el sistema va quizá un poco limitado porque la computadora no es actual y eso en peor ese o mejor el sistema porque cabe sacar que hay versiones de linux en computadoras actuales no va muy bien eso debemos saber pero si ese sistema es muy adaptativo a lector eso me gusta el sistema y otra cosa que me gustó fue la bienvenida luego de instalar el sistema que como que sistema te permite instalar varias cosas entre ellas para el sistema te trae file box por defecto para navegar a través del sistema y miren los rápidos que ese navegador va en el sistema en navegadores es rápido de por sí y por otro lado es aún más rápido porque el sistema también nos permite si queremos que sea más rápido bueno simplemente lo tenemos que abrir por la terminal pero eso es como que poca diferencia eso es como para usar es un poquito por así decirlo más rando más rápido otra cosa que me gustó que no me gustó porque no trae libre o libre office es la parte que nos permite hacer ofimático por ejemplo hacer un documento google excel una power point no trae pero que tiene esto como un plazo ya no consumen más almacenamiento como tal pero que tiene eso aparte bueno también podemos entrar por google por tu navegador de preferencia algún que a office modo online pues con una cuenta de gratis de 5 lleva es que ellos mismos te dan tú literalmente puedes hacerlo ese es el sistema ese es como navegar el sistema y aquí podemos iniciar sección y abrir office word excel todo lo que tiene que ver con el office 365 totalmente gratis con una cuenta simplemente al abrir una cuenta de 5 gb para navegar de manera online solamente iniciamos sección y con esto basta yo no hice sección porque no quería ponerme contra enseñar el sistema no quiero probarlo más a fondo no quiero probarlo superficial porque si los estamos viendo ahora es porque yo probé el sistema fondo y por eso le estoy recomendando el sistema para mí esencialmente me gustó mucho van varias veces que no digo pero el sistema me dan al principio me damos la impresión de que debería ser para un usuario muy avanzado que estaba basado en al linux porque digo que es tan bueno el sistema porque el sistema está alineado a cualquier tipo de usuario y a cualquier tipo de computadora por eso es que el sistema se adapta tan fácilmente mire la fluidez el sistema aparte de eso no tuve problemas con ningún tipo de ejemplo de driver al momento de instalar el sistema al driver me refiero a que se conecta al wifi con este conecte al fruto la pantalla está aquí esto funciona la el teclado esos son problemas que surgen a visitar al sistemas y más instituciones de linux es difícil encontrarlo sí pero el sistema se adaptó bastante fácil tenían los drivers sin contar que el sistema yo no lo conecte a internet al momento de la instalación para que se descargue nada no realmente fue así si llegas a esta parte del vídeo vimos en la de compadre y aquí les dejo las las mejores distribuciones de linux que yo he instalado